No te pierdas este viernes 30 de marzo el programa especial con La Tracalosa de Monterrey Tres veintinueveadas partes que hay hasta allá comer un cachito, me sigo como la donada de pastel Y me vamos a ocupar un autobús para toda la banda Vamos a estar platicando de su nuevo disco, lo que han estado haciendo, toda su historia y lo que viene para La Tracalosa Y no te duermas este viernes, no te lo pierdas, si no te duermas sigue viendo Desde el lado ¡Gracias!